bienvenidos a divinity angels nuestro destino en el día de hoy es barcelona gracias por darme el amanecer a esta altura en medio de la ciudad y con estas maravillosas vistas me puedo llevar uno que tengo un día duro intenso pero muy excitante por delante me encuentro en el estadio más grande de toda europa el museo más visitado de toda cataluña debido a que no sabes por qué al aficionado del barça le llaman culé pues no la gente que venía caminando por aquí debía decir y estos culos que son y de ahí culé un paseíto por las ramblas es un recorrido indispensable que tenemos que hacer en esta maravillosa ciudad otra alternativa diferente para hacer turismo hemos decidido coger un coche de lujo para recorrer todo el paseo de gracia y una manera genial también de hacer turismo es haciendo deporte power walk caminar muy 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 rápido casi casi como si estuvieras corriendo que conseguimos así pues quemar mucha grasa pero no perjudicar a nuestras articulaciones mucha gente me lo preguntaba hace años no me puedes sacar de aquí y poner aquí oiga pues no eso no existe pues ahora ya existe estupendo porque lo que te sobra te lo ponen donde te falta un cóctel dress code cóctel a ver qué me puedo poner uno de mis hobbies preferidos es comer bien y mi lugar favorito en el hotel home en pase de gracia solemos conocer las ciudades caminando pero y si lo hacemos por el mar seguro que descubrimos una grasa perspectiva de la fruta y si no Déjame que te enseñe el potenciador del orgasmo. Ahora póntelo en los labios, yo te acompaño. Como si tuviera ahora mismo un vibrador aquí encima que me hiciera... Que si me la imagino un poquito más abajo que estos labios, pues creo que tiene que ser fabulosa. Cae la noche y lo que nos apetece es un poquito de diversión, pero vamos a ir más allá. Lo vamos a unir con arte, porque esta ciudad de eso entiende muchísimo. Ha sido un día maravilloso, pasaremos muchos más juntos, pero ahora, relajadita, toca dormir. Dulces sueños.